hola volvemos a chile iván zamorano ese es el hombre que vamos a hablar hoy día es jueves y estamos hablando de los grandes mira como todos los jugadores que a veces han tenido la suerte de tener mucha plata la pierden ya y a mí me contó una persona conversando un día que iván zamorano si iba a ser asesorar por un señor que era muy experto en plata que yo lo conozco y efectivamente es experto en plata pero la plata se la que a él no puedo dar el nombre porque se va a ofender ya y es muy probable que me haga una demanda pero pero si nos está viendo él sabe que de quién estoy hablando ya le encanta quedarse con la plata de los de los de las empresas donde trabaja de los y en este caso de sabor a no con mucho más facilidad jose que me dices tú de de la de esto que le pasó a zamorano hoy se moran una historia bien trágica con respecto a las dudas porque bien sabemos que tuvo instaló negocios y restaurantes en madrid y empezó a capitalizar mucho y a rentabilizar rápidamente todos sus dineros ganados por el fútbol evidentemente pero llegó un punto en que tuvo una debacle económica bien fuerte y estuvo con embargo y cuestiones perdió casas autos estacionamientos la ciudad deportiva que tenía él casi la pierde completamente dentro de todos los engaños creo que había una persona muy cercana a su círculo familiar más de encima entonces es compleja la situación de van zamorano pero él él siempre ha sabido reinventarse y ha vuelto a resurgir pese a todos los engaños a los que ha sufrido y malas inversiones y decisiones económicas que bueno tú en detalle lo confesaste ahora pero evidentemente no vas a dar el nombre de esa persona que le gusta quedarse con la con las platas de los que invierten juguito yo me gustaría hablar de iván zamorano como el que nos dio tanta alegría de tantos goles y te gozamos cada uno de sus goles y cuando le decían el helicóptero yo no entendía cómo él mantenía segundo en el aire antes de pegarle a la pelota con la cabeza era un extraordinario jugador que tenía una fuerza de pierna pero potente que saltaba hasta más menos la cabeza del macetro y de ahí recién descabeceaba entonces hubo un gol es precioso que a mí gracias a dios me tocó ver jugar a zamorano muchas veces incluso en el centenario cuando metió el gol de 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 penal extraordinario ahora qué sé yo del tema que hablan ustedes básicamente que él era era muy 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 amigo de su hermana muy querido con su hermana y la hermana tenía un marido y es el marido que le llevó los negocios y lo llevó a la barca rota yo lo conocía a ese a ese a ese marido por eso les cuento que eso es lo que yo sé ahora tampoco yo me voy a dar nombre ni nada y no sé si serán los mismos que ustedes tienen en su background pero básicamente este este el marido de la hermana fue el que metió las patas y su malo negocio por desconocimiento más que por sinvergüenzura más que por estafar y bueno las dos cosas es lo que yo sé del tema zamorano en la parte mala pero yo me quedo con los goles que hizo zamorano y el bambam extraordinario tanto en chile defendiendo los colores nacionales como en italia con el inter y otra hierba oscarito que puede decir usted del bambam oye que es una maravilla los goles todas las cosas pero estamos hablando de de que lo perdió todo porque por una tontera o sea no por una tontera porque lo que tú dices razón pero después llegó un salvador después de esto y ese salvador fue el que se llevó todo no es el hermano no es el no es el mariola este salvador se llevó todo y es el que yo lo tengo atracantado discúlpenme pero no hay chacado porque estamos tomando una bebida estamos picoteando porque diera jueves y como buen jueves usted tiene la obligación de vernos de suscribirse y de envíenos datos y nombres que usted quiere pasar y si quiere hablar con nosotros estamos en zoom así que la podemos conectar y estaríamos felices de poder comentar a alguien más como lo hicimos con algún par de personas atrás muchas gracias y nos vemos luego chau chau hasta el otro jueves ah 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 Gracias por ver el video.